Las cifras crezcan, pero yo personalmente considero que son insuficientes y considero también que se insiste mucho en la ruta de Machu Picchu, que debe ser protegido por cierto, paréntesis, y hay otros lugares que pueden ser visitados. Pero claro, el nombre Machu Picchu como caballito de batalla suena muy bien. Estamos con Carlos Canales, que es el presidente de la Cámara Nacional de Turismo. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y mil disculpas. Es la segunda vez que llego tarde, pero algo tenemos que hacer con el tráfico en Lima y imagínense cuando la Javier Prado se convierta en una vía expresa, que es lo que se dice, el caos va a ser durante cinco años. Bueno, es verdad, y eso también genera incomodidad en los turistas, ¿no? Ya si lo relacionamos con el turismo también. Absolutamente. El tema del turismo es básicamente ir a un destino amigable, un destino confortable, donde existan facilidades, donde no tengas una congestión de tránsito o donde existan asaltos o robos. El tema del turismo es ir a lugares que, de alguna forma, a diferencia de otros mercados, el producto turístico peruano, es un producto de nichos de mercado. O sea, el que viene al Perú no es un turista norteamericano que quiere irse a tomar una margarita frente al mar con su guayabera. Como en Cancún. Como en Cancún. No, definitivamente acá, el que viene a hacer turismo al Perú, tiene que levantarse todos los días a las cuatro y media de la mañana para tomar su avión e ir al Cusco, entrar a 3.300 metros de altura, descansar mucho, al día siguiente levantarse a las cuatro y media de la mañana para ir a Machu Picchu, llevar a la estación del tren, hacer un viaje de aproximadamente cinco horas y media y regresar a la noche. Levantarse a las cuatro y media de la mañana para irse a Puno y levantarse a las cuatro y media de la mañana para irse... Es un turismo de aventura. Alguien me decía, yo pensé que iba a pasar vacaciones y no he pasado vacaciones. O sea, levantarte tan temprano y esto tiene que ver con una geografía sumamente complicada y lo que tú bien decías. O sea, hay muchas tendencias de desmachupizar el Perú en la oferta turística, pero todavía a Machu Picchu solamente llegan 650.000 turistas extranjeros y solamente 250.000 turistas peruanos al año. Eso, antes de entrar al detalle, ¿cómo van los números? ¿Cómo va el balance de este año y cómo analizas generalmente el turismo en el 2012 con Cajamarca incluido? Bueno, Cajamarca... Y otros conflictos sociales, perdón, ¿no? Porque no solamente ha ocurrido en Cajamarca. Hoy día Cajamarca es cero turismo receptivo, cero. Están los agentes viajeros, hombres de negocios, pero no hay turismo, muy poco turismo interno, pero los peruanos podemos ir porque tenemos o amigos o familiares. Aquí hay que recomendar que hay en Cajamarca, que es una ciudad... Maravillosa. Muy bonita, muy bonita y con grandes atractivos turísticos, con buena comida también y la gente... Y el clima es bueno. Es muy honda, buena onda, el clima. Hay muchos lugares por visitar y ojalá ahora que vuelve el UTC, ¿no? A la primera de diciembre de julio. Creo que va a ayudar un poco, al menos para el turismo interno, ¿no? Santos está con suerte, entonces. Sí, bueno. Santos tiene que poner las barbas en remojo, ¿no? ¿Y cómo ha afectado esto de Cajamarca directamente al pequeño empresario turístico que hay mucho en Cajamarca? Ya no hay pequeño empresario. Lo ha destrozado, lo ha desaparecido, ha quebrado. Ha quebrado, ha quebrado. Te digo, gente que compró su taxi para hacer transporte turístico o una pequeña van, han tenido que devolver, han tenido que vender. Así como los negocios. Exactamente. Hoteles, pequeños hospedajes, restaurantes. No hay. O sea, simplemente hay una crisis espantosa. La calidad del turismo que llega a nuestro país, hoy día cuantitativamente estamos en 2.850.000, que es lo que esperamos cerrar el año. Que es poco. Que es poco. Muy poco. Sin embargo, hemos crecido casi 13, 14% en la región. O sea, somos uno de los países que crece más, pero realmente los números son sumamente pequeños. Es que nos dimos de 800.000 a 2 millones al toque, pero ahí nomás ya quedamos. En 10 años hemos hecho una escala muy alta, pero en el fondo, cuando vemos que Brasil emite 12 millones y medio de turistas al extranjero y solamente llegan 120.000 al Perú, decimos que hacemos porque tenemos un mercado de 16.500 millones de dólares de gasto en turismo en el extranjero que hacen los brasileros, pero que acá al Perú solamente llegan 120.000, entonces... Estando tan cerca. Estando tan cerca. Ese es un buen punto. ¿Cuántos turistas salen de aquí? Exactamente 1.800.000 a 2 millones. O sea, no es... Lo cual quiere decir que la situación aquí está buena. Buenísimo. Por eso la gente sale y se van a las playas de Cancún, Cartagena, etc. Aquí hay que entonces culpar a los operadores turísticos y a las autoridades que no se generan más para acá. Dar ofertas, ¿no? Porque a veces te sale más caro viajar al Cusco o hasta la foto que irte a... La actividad está mejorando. Yo creo que tenemos que enseñarle al peruano a viajar. O sea, somos de último momento. Entonces, cuando quieres viajar de último momento, tu ticket de avión que podía estar en 80 dólares, hoy día hay vuelos nocturnos a Trujillo en 31 dólares. Vuelos a 31 dólares y de vuelta. Al toque, ¿no? ¿Comprándolo con cuántos meses? No, y el Cusco con unos 15 días de anticipación que son los vuelos nocturnos. Bueno, estos que salen a las 11 y media de la noche. A Cusco por 80 dólares cuando dentro de Estados Unidos los vuelos domésticos cuestan 180 dólares. Como mínimo. Como mínimo. Entonces, lo que tenemos que hacer es acostumbrarnos a viajar. Solamente para terminar el gráfico. 2.850.000 turistas extranjeros de los cuales un millón son fronterizos de Chile. Con lo cual no llegan a pasar más allá de Tacna. Y eso hace que nuestras cifras de alguna forma nos eleven a un monto importante pero la calidad del turista todavía es pequeña. Por otro lado, ¿cuántos vienen por negocios? Entonces, esa cifra de 650.000 extranjeros quítale los 2.850.000 un millón de chilenos de frontera te quedas con un millón 850.000 le quitas los 650.000 que vienen para hacer Machu Picchu te queda un millón 200 de los cuales casi un millón son hombres de negocios técnicos gente que viene a trabajar que no viene a turistear o que turistea pero gastando otro tema. Entonces, tenemos muchísimo que hacer. La gente en el sector turismo todavía es muy amplia y por eso tenemos muchas oportunidades porque genera dinero. Turismo interno el gran motor de desarrollo hay 32 millones de peruanos que nos hemos alojado en hoteles este año. Eso significa que hay un crecimiento de la planta turística que hay mayor inversión pero también significa lo que tú bien decías que muchas veces hacer turismo interno es costoso si es que no sabemos planificar. Si quiero viajar último momento a mí me ha pasado un viaje a a Jusco 250 dólares 350 también como comodita de Colombia exactamente por 299 me voy a la isla de Pascua entonces lo que tenemos que hacer es aprender a planificar comenzar a reservar con tiempo y darle a la oportunidad a los peruanos de que conozcan primero su país. Algunas preguntas más políticas ¿se necesita una línea de bandera por ejemplo? ¿se necesita fomentar más el ingreso de nuevas líneas? fomentar todo tipo de aerolíneas es importante línea de bandera no por una simple razón pierden dinero el estado es un mal administrador pero se necesita generación de competencia hoy día el mercado está abastecido por 5 líneas aéreas 2 concentran prácticamente el 85% del mercado porque entrar a una línea aérea es de espaldas financieras muy grandes y tienen que buscar el tema de ocupación yo creo que estamos suficientemente bien abastecidos para el mercado interno lo que tenemos que comenzar a hacer es planificar viajar mira el rubro en el año 2007 estamos cerrando aproximadamente con 7 millones casi 6 millones y medio de viajeros peruanos que se han movilizado por todos los aeropuertos nacionales a comparación del año 2006 o sea 6 años atrás que estábamos aproximadamente en menos de 2 millones de viajeros en avión perfecto eso ahí va mi siguiente pregunta estas medidas de los feriados puente para fomentar el turismo interno ha servido es beneficiosa porque aquí también es como una lucha entre el empresario el empleador y el estado que quiere velar por el turismo interno porque muchos se sienten afectados cuando hay feriado se pierde producción eso nosotros hemos señalado el otro día a un sector empresarial que decía que se perdía 400 millones de dólares por cada fin de semana largo lo cual es mentira en Chile que tienen el doble de feriados pierden no pierden o sea dejan de producir 100 millones de dólares y acá en el Perú no podemos estar 4 veces más que Chile por un lado por otro lado ha sido positivo la media sí pero tenemos que mejorarla de nada sirve que tú eres público y tu esposa privada y me dice ¿cómo hacemos? ella no puede viajar ella se va sola tú te quedas esto tiene que hacer para todos en Argentina hay 25 días feriados que es el exceso en el Perú tenemos 10 lo que tenemos que buscar es que juntarlo con los puentes para que viajemos toda la familia pero como una oferta organizada y poder salir y viajar barato a conocer nuestro país ahora en el incremento estamos preparados para recibir turistas y turistas de calidad no el turista mochilero que no deja mucho mira todo turista es bienvenido en la medida que visiten un conjunto de ciudades a nosotros nos interesa muchísimo que Tacna se desarrolle pero me gustaría más que de ese millón de turistas de los cuales chilenos que van a Tacna que solamente 25 mil o 30 mil van a estar equipa o llegan a Cusco o llegan a Lima yo quisiera que por lo menos unos 200 mil irradiaran todo eso se llama derrame turístico a toda esa zona entonces el tema es cuantitativamente estamos bien pero cualitativamente todavía no estamos ganando lo que deberíamos ganar para poder en la Amazonía se han quejado mucho por el tema de la conectividad como que Machu Picchu ya queda muy alejado de ellos y no justamente no se irradia hacia su zona que hacer con esas zonas amazónicas que son extremadamente tentativas para el turismo ahí el gobierno regional lo que tiene que hacer es invertir de decir aerolínea que venga y me conecte con Cusco yo financio el 30 20% de la ocupación y hago que se subsidie en términos de un corto plazo para generar masa crítica lo que hay que hacer eso lo ha hecho Brasil en el norte de Brasil y funcionó a los 6 meses ya no necesitaba el sector público subsidiar nada porque se generaron las condiciones del mercado hay mucha gente que quiere ir al río Amazonas pero claro obviamente tiene que pasar por Lima y esa conexión cuesta dinero de ir Iquitos o sea Lima Cusco Cusco Lima Iquitos por eso prefieren Madre de Dios y ojo Madre de Dios tampoco es que vaya mucha gente estamos hablando de 120 mil turistas al año exactamente con tremendo potencia tenemos que hacer una pausa Carlos por favor quédate con nosotros regresamos con Carlos Canales presidente de Canatur para hablar hacer un balance de lo que ha sido el turismo este año en nuestro país gracias 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 Gracias.